¿Presenten? ¡Presente! ¡Salud! ¡Presente! Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bien, si tienen la vida aprobadora de tu día, los piden de la atención. Y vamos a ver los puntos, todos son relacionados a relacionamientos, nada más en lo que no. El punto número cuatro dice, es un oficio por parte del arquitecto Alfaro Hernández de la Jardinatura de Transición de las Públicas donde nos solicita por parte del ciudadano Alfonso Ormelas, con el Estado de Desarrollo Educacional, sin nombre ubicado en las calles de su gente, en San José de Basárquera, solicita la atención para integrar las obras de organización del desarrollo antes mencionado, del cual contamos con un dictamen de la Jefatura de Organización donde nos dice que está todo en orden, está todo en orden y pues yo ya revisé, está la petición del ciudadano Ormelas, está la Comisión dentro de los seis meses que debe de tener Juárez y Jardines, alumbrado público y Jardines, que no tiene nombre. Y hasta el cual es este. No, no tiene nombre. Es de San José de Basárquera, también. ¿Es campestre o es? Es, no, es este. Es de San José de Basárquera. Es de San José de Basárquera. ¿Es de San José de Basárquera? Creo que sí. Es de San José de Basárquera. Gracias. 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 Luego, volvemos al punto número 5. Nuevamente, por parte de la gematura de la nación, nos llega un dictamen en el que el ingeniero profesor José Álvarez Jiménez, propietario del presionamiento del mercado de las fuentes, nos solicita, exacto, el empleo de la nación, nos solicita de la etapa 2, autorización para escriturar a favor del municipio, una superficie de 2.920 metros cuadrados, como área de decisión para el destino, y una superficie de 3.870.54, como área de decisión para prioridades de desarrollo de la creación. Y contando cuál es la solicitud, el ingeniero. La primera etapa es muy grande. Esta es la etapa 2, que es mucho más grande. La primera etapa no solo es el último. ¿Y dónde? Está en línea, solo el tercer. Como está relativamente retirado de la población, la gente como que no le gusta nada. Y la gente ahí mismo en el pueblo, a dos pasos no en cargos, no es en el pueblo, no quieren salir a la gente de la casa. Y no tiene otro ingreso para ello. No. No, no tiene. ¿Habrá la población de trabajo? Exacto. Está bien cerca, yo lo que creo que serán unos cuartos, casi en la puerta, por eso de fraccionamiento, no tiene conexión, no tiene conexión, ahorita forzosamente tiene que salir por acá, y está bonito, sí, y este, está bonito y aparte es de los únicos que están realizados, y que hacen las cosas bien, en el siguiente punto, este es el etapa 2, y en el punto número 6, nos está solicitando igual a la estructuración, y en el punto número 6, es que es grande ese desarrollo, sí, la etapa 2 viene por acá, y en el punto número 6, es de aquí para acá, es esta, y... la etapa 6 está... si, sube acá... si, sube acá... si, sube un poco más... si, sube un poco más... si, sube un poco más... porque aquí está la decisión, es donde está la cancha de bífano... pero a ver que alrededor de dónde está, a 15... hasta acá... hasta acá... entonces, más que... 15, 14... así... así... entonces, va a haber un espacio intermedio... hasta acá... un poco más... lo que pasa es... un poco más... no sé... porque aquí está acá... esta parte... ese es un... eso nada más... según yo, eso está en un orillo... Sí, no, ahí sí termina. Ah, sí, aquí se ve. Esta es la 2 y esta. ¿Qué? ¿Tiene las constancias? ¿Tiene todo? Sí, está ahí un tamaño de... ¿Qué tiene la situación? ¿Tiene todo el dolor, no? No, no es como es como... ¿Tiene la recepción ya de...? No, estas son escrituraciones. Sí, un palo. De la realización y de las... Las dos son escrituraciones. Las dos formas, una etapa y... No, 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 no. ¿Tiene la etapa 1, 2, 1 y 16? Yo creo que lo hace el polo. Termina su etapa para... Los servicios, cuando uno se vive y luego... Yo pienso... Para invertir de todas. Los gastos de todos. Sí, trae y todo. Las dos. El 5 y el 6. ¿Qué es el trabajo? Y este también un... ¿Otro conocido? Otro conocido, pero también lo es esto. ¿Por qué no solicitan las chiquitas? Porque... El punto número 7 es del 8. De reaccionamiento... No sé de gracias. Sí, no. El 7. El 7. El 7. Se los observa en el 5 y el 6. Este es el punto número 7. y es una solicitud del Grupo Mi México S.A.D.C.B. Está representado por Gabriel S.A.D.C. Nos solicitan para la constitución de régimen de condominio horizontal y núcleos en 6 lotes y dicenlos en 3 unidades privativas que va a dar lote 1 al 7 en el razonamiento de la Universidad de San José de Gracia pero ahora es la etapa 3 ubicado en el estado 1 en la dirección de San José de Gracia en la colonia de San José ¿Este es la de Lúñez o no? Es la de Lúñez ¿Es la de Lúñez? ¿Es la de Lúñez? ¿Es la etapa 1 y 2 o es la tercera? ¿Sabes qué es que hay mucha novedad y ellos están en los lugares a la de Lúñez de San José? Pero fíjate la solicitud está de régimen de condominio todavía lo de las recepciones y eso puedo entender que lo hagan pero esto sí pudo irme a ver suplicitado ¿Completo? ¿Y todo lo hacen en el etapa? ¿Y todo lo va a ocurrir? Por el etapa 6 sería una etapa 3 3 cerontes que es que es 1 de 6 de 6 lotes para poder utilizar el plano porque lo pudieran y en la otra etapa hubo una confusión porque pusieron el 8 1 claro pero el 8 como pusieron o sea no numeraron 8 no es como estudiaron los 2 pero no hay 1 2 2 y la llegaron y la llegaron y la llegaron echándose un 2 2 2 1 2 y como aquí el 2 es que tiene que ser es el 1 3 4 5 6 7 el 2 2 2 Entonces, el otro de aquí con las chicas. ¿Tú te sientes? Sí. 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 Pobre, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. lo que sí nos toca a nosotros pues a lo mejor podemos podemos como los que quieren creo que el presidente ya había dicho que sí a mí me voy a empezar a eso porque me preguntaron que cuando se iba a empezar a hacer eso que alguien lo que tiene ¿adentro el teléfono? en un principio ¿cómo se llamaba el baterero? las obras de la autopista exacto en un diálogo con ellos se dijo que se podía utilizar ese material después por sugerencia de algunos conocedores le dijeron que ese material podía ser más bien para caer ese material mejor meterlo en caer o sea, va a funcionar mejor y con la gran necesidad que hay de tapar con bach entonces se ha estado sacando para eso muy lenta muy lenta porque ese material es percibe la obra se viene pues es entonces pues dice ni se ha terminado el material ni se ha acabado el proceso a mí me una persona me preguntaba que cuando se va a hacer la obra el día que no creo supongo que hay un proyecto ejecutivo para ver si el tema se va a hacer el tema de todo el mundo no, 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 no no, no, no y me decía que en una relativa con el presidente él se había comprometido con el diálogo con ellos a ponerles a condicionarles el estacionamiento incluso yo decía que ahí el proyecto que ese estacionamiento te da como para incluso poner en zonas peatonales pues ¿qué pasa? ¿qué pasa? los estacionamientos los camiones se estacionan en un oriente y hay gente que viene de fuera que incluso baja con viajitos o sube con viajitos o cosas entonces ellos decían de algunas zonas como tipo cuando menos señaladas como peatonales o peatonales para cruzar todo el otro yo le he comentado a la casa de Raúl si le hizo la propuesta supongo que debería de ver si ese comportamiento supongo que debería de ver el proyecto donde obras públicas sale tanto y en su momento se tiene que ser una retora más porque no creo que esté el presupuesto está dormido no sé según lo que yo he entendido y lo que dice el escritor todo se va a ver mal porque aquí es el escritor que hubo un diálogo para el presidente y el presidente se comprometió por medio de carpentar con el asfalto o el material que los especialistas se te echa la terna un poquito de relacionamiento de ellos la postificación que da independientemente de esto pues hay un doctor ellos dicen que hay mucho polvo que se levanta mucho polvo pues imagínate y dice pues si estamos salud empieza a que la tierra se despreza por todas las protestiones y la imagen por el agua también el agua no sale ahí se están en el lugar porque nosotros lo podemos aprobar ya dependiendo de quien siempre se postonoce si pues y viene dirigido a la comisión y obviamente trae ochenta mil firmas mil no sé si eso se podría poner no sé si aprobar que se haga pero que es acto es sí obras públicas y te sugería obras públicas para la obra y las funciones públicas para que se nos queden las elecciones del santo pues si no lo forman no lo tienen hasta la entonces lo forman los mayores no lo tienen para que no lo tienen para que para que vieran los revistas así ser pero que se le dijeron que sí y el que está presionando yo lo voy a presentar a ver si se alcanza ¿sí? como un burro ¿de cordado? ¿sí? 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 las telas las telas con la misma tela ¿para que te termines con barrer los dos lados? no 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 se lo va a poner pero con la misma tela del hotel se va a aplicar wow ¿qué interesan los dos? sí muy bien ¿entonces lo probamos? ¿sí? 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 ¿y cómo vamos a buscar esto? el asunto que desagrindaste no no Ah, claro. Yo creo que ya no sé si estaba con los teléfonos. Déjame, Checo, traerme el... Yo les pedí que si había ganas de formación de algún comité o algo, y según todo yo que sí, que no me lo pusieron aquí. Gracias. 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 El asunto es que me mencionan los proyectos, ustedes se fijaron, les agendé lo de la construcción del pozo. Sí. Lo que pasa es que le preguntaba yo a la arquitectura que obviamente el pozo se hace un proyecto particular, pero cómo lo iban a manejar, cómo iban a distribuir el agua, que sería un convenio, si no es el don de Cielo, si no es el don de Cielo, si no es el don de Cielo, si no es el don de Cielo. ¿Quién es el reino del pozo? El lugar donde va a ser el pozo es... Sí. Porque son cooperativas. Sí. No, de su particular. De su particular, Carlos Armando Helenas. Creo que ni siquiera el terreno es de él, ¿no? Creo que él está haciendo la gestión a nombre de uno de Estados Unidos. Ajá. Y la idea, bueno, lo que me comentaba, mira, que la idea es para que preste servicio... ¿Claro es un rojo? Sí. Ah, bueno. Que es para... Pues como una ranchería o que se vio disperso. Ajá. Entonces, se supone que va a haber una... ¿Santa Arteres o se llama el...? Está entre... Pasándose a Kamikate... No, la referencia de Kamikate. ¡Ja, ja, ja! Entonces, a Kamikate como el poniente, antes de llegar a Tecomatlán. Esa es esa zona, pasándose a Kamikate para la luta. Bueno. Y si es como ranchería o que se vio disperso. ¿Quieren que...? No, no sé si tienes... O sea, esto en realidad... No lo había visto. Yo apenas me lo traje en las rato. Entonces, no lo había visto. No, no. No, no. Pero por eso... Nada. Y yo no sé si hubiera que fuera el ramo. Oye, perdón. Ya. Creo que hicieron faltar como un hombre. Fede ahí con otro ramo. Para que ustedes digan... El día que tuvimos una regularización... De... De carita común. De que no lo viste. Has tomado la cara. ¿Sabes un chingado? No, no, no. No, 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 no. Ni que estaba... Ni que estaba ahí, eh... Interesado. Y nada más así de pasada le pregunté. ¿Qué onda? Este... Si lo van a alcanzar a cuadrar. Si lo van a alcanzar a cumplir los requisitos. Para asumirlo en la próxima sesión. Digo. ¿Qué más de la año? Y desde el rato dijo que sí. Que ya estaban viendo... Lo de... Que se van a que subsanar ahí. No sé. Hasta dónde quedan. Sí. Como que simplemente normales es que el barrio me está mandando esto. Es un contraco de volación. Eh... Está... El comité comunitario de obra. Presidente Ramón Velasquistinia. Presidente Alemán Hernández Jiménez. Tercerero Gustavo Jesús. Hernández de Serra. Y tres vocales. José de Jesús, José Eduardo y Valeria. Y están las firmas de... Pues yo creo que todos están metales. ¿Verdad? Pero desde ese momento tendría alguna trama. ¿Verdad? Así es. Y están los exámenes de sus credenciales. Que conforman el comité comunitario. Este es un documento. Este es un documento. El otro es una escritura pública. De... 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 Las cláusulas dicen que están dolando 400 metros cuadrados, es de 20 por 20, el contrato se entrega en este acto dándose el donantario por recibo del mismo, pasándose a ser propiedad de la comunidad. Teniendo acceso exclusivamente por el que más conviene para ambas partes. Tercero, el donantario se obliga a tener acceso únicamente por el camino que el donante señala, obligándose a no tener ningún acceso a la propiedad privada restante del predio contado. Cuarto, la comunidad se obliga a otorgarse el costo al mundo para donar una coma de 3 cuartos de pulgada emanada de dicho pozo pagando el donante el costo de consumo mensual de la misma como gesto de buena voluntad por la adoración de tenerla. Quinto, la adoración es exclusivamente para la expropiación y extracción de armas del pozo antes mencionado, sus derivaciones están como preparaciones, apreciaciones y aplicaciones, no las perforaciones. Dicho predio no puede ser utilizado para cualquier otro fin de frente, en el otro fin de frente, en el otro fin de frente, cuando el pozo se encuentre calvorado y en funcionamiento, será administrado por el comité comunitario que se formó por parte del vector, presentado por Ramón Velazquez Piñe. Y séptimo, para cualquier decisión y decisión que se requiere realizar con puertos mensuales por lo que se mudamos, las preparaciones y apreciaciones de línea y cualquier otro atorno a la administración y manejo de pozos será necesario hacerlo bajo acuerdo de la mayoría del padrón de beneficiarios de la comunidad, que ahí vienen las firmas y octavo, el presente contrato, sustituirá sus efectos legales a partir del 8 de diciembre de 2017 y hasta que se realice la escritura definitiva ante el autor y público. Eso es prácticamente lo que dice. Eso es lo que tenemos. Luciana decía que el Rado tenía ya bastante tiempo sin doctora real en sus recursos para la restauración de ese pozo, que si no nos metíamos en algún problema. esa es una pregunta que me hacía y la otra era que debería haber un permiso para perforar los derechos yo tengo entendido como muchos otros que han hecho lo que hacen es comprar alguien que tenga los derechos al otro lado y ya con eso y con eso hacen las veces el permiso porque se supone que la zona está velada para hacer pozos y digo se supone porque entonces como se dice hay varias empresas que han perforado pozos en los últimos años no hay rara haber una carretera y ver que están perforados para que opere deben tener derechos y los derechos creo que los pueden los consiguen como donación en otro lado de metros de agua y ya se los aplican a la sociedad y al final el consejo que tendría que cuidar el ramo es que no se lo vayan a llevar a ellos pues si califica para que hagan la obra ya la parte de la operación sería provocar de pozos a la asociación de la ciudad y estos actores no se ponen el recurso ese sería lo último el recurso sí lo tiene hay que dar el problema es eso y en cuanto al recurso deseamos yo le decía al jefe si no se prueba esto porque nos falta el problema porque nos ha mandado el proyecto este pues para que ese recurso no se pierda denme un trabajo viste ya para que vaya a centrarse en una siguiente decisión entonces si me traje la reformación yo pedía nomás hay esas dos situaciones donde tienen los derechos tomar el agua y este si no le afecta el ramo se le escribió ellos deben de saber ¿no? si si igual si si así 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 y vámonos así dice el jefe del trabajo que no habría esa razón porque de hecho es uno de los puntos que disponen a entender esta noche acá y que en cuanto a los derechos que hay que ellos le compraron ciertos metros públicos de agua entonces eso lo hacen a través de de con agua y hay un documento entonces lo hacen fácilmente el documento para llevar el desarrollo aquí y con eso respaldamos todo por aquí también porque ya está ya está ya está acordado lo hacen por lo de esa gente lo vamos a cortar aquí para si está ya con la documentación tenemos los contamos más para que muchas de no 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 Gracias.